Pero, sobre todo, están cobijados por la pluma de un reconocido escritor, Leonardo Padrón, quien tiene a sus espaldas grandes éxitos internacionales. Feliz y agradecido de poder trabajar con este maravilloso escritor venezolano. Gracias por la complicidad, expresó Nonés. Contracara narra la historia de un magnate de medios que es asesinado el día de su boda al mismo tiempo que un asesino a sueldo en los EU. Es ejecutado en la silla eléctrica. El alma del magnate reencarna en el cuerpo del asesino a sueldo y, a su vez, el alma del asesino termina habitando a un profesor de antropología. Cada hombre ahora tendrá que lidiar no sólo con un nuevo cuerpo, sino también con la forma de adaptarse a un nuevo espíritu. Te la vas a perder. Edit post. No, 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 no ¡Gracias!